Bienvenidos a un nuevo episodio más de Construyendo el Nuevo El Salvador. Hoy venimos a informarles de un nuevo e importante proyecto. La seguridad vial es un pilar fundamental para el bienestar de todos los salvadoreños. En un esfuerzo por reforzar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y asegurar una mejor calidad de vida, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ha puesto en marcha la construcción de un nuevo centro de monitoreo del transporte y emergencias. Este moderno edificio se convertirá en el núcleo de operaciones para la supervisión y control de la red de cámaras, sensores de velocidad y semáforos inteligentes a nivel nacional. El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, realizó recientemente una visita de inspección para evaluar el progreso en la construcción de este centro, ubicado en el plantel La Lechuza, en San Salvador. Con más de 6.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, el edificio estará equipado con tecnología avanzada, incluyendo un sistema de fibra óptica que permitirá la supervisión remota y en tiempo real de las vías principales del país. Uno de los pilares de este centro es el sistema de fotomultas y videovigilancia, herramientas tecnológicas clave para garantizar el respeto a la normativa de tránsito. El sistema de fotomultas funcionará mediante la instalación de cámaras estratégicamente ubicadas en puntos críticos de las carreteras, como intersecciones con semáforos, zonas de alto riesgo y tramos con límites de velocidad. Estas cámaras estarán conectadas al centro de monitoreo y serán capaces de capturar imágenes y videos de vehículos que cometan infracciones, como saltarse un semáforo en rojo, exceder los límites de velocidad, no respetar las señales de alto o conducir mientras se usa el teléfono celular. Cuando se detecta una infracción, el sistema de fotomultas documentará automáticamente el evento, registrando la hora, el lugar y la naturaleza de la falta. Estas pruebas visuales serán fundamentales para imponer sanciones, ya que proporcionarán una evidencia clara e irrefutable del comportamiento inapropiado del conductor. De esta manera, se espera no solo disuadir a los conductores de cometer infracciones, sino también reducir significativamente el número de accidentes de tránsito que muchas veces son provocados por la imprudencia al volante. Además del sistema de fotomultas, el sistema de videovigilancia jugará un papel crucial en la seguridad vial y la protección de los ciudadanos. Estas cámaras estarán desplegadas en las principales vías y permitirán a las autoridades monitorear el flujo vehicular en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos y coordinar respuestas rápidas en caso de emergencias o incidentes en carretera. Este sistema no solo mejorará la eficiencia en la gestión del tránsito, sino que también fortalecerá la capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Un aspecto crucial de este proyecto es la inclusión del transporte público en el sistema de monitoreo. Actualmente, los motoristas de buses a menudo compiten entre ellos, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y de otros conductores. Con la implementación de cámaras de videovigilancia y el sistema GPS en las unidades del transporte colectivo, las autoridades podrán verificar el cumplimiento de las rutas y frecuencias, monitorear la velocidad a la que se desplazan y tomar medidas inmediatas contra las infracciones cometidas. Este control será esencial para reducir los accidentes y mejorar la calidad del servicio de transporte público, proporcionando un entorno más seguro para todos los usuarios. Este proyecto es posible gracias a la cooperación internacional específicamente con Corea del Sur, que ha donado equipos esenciales para la operación del centro. Mientras tanto, el Viceministerio de Transporte ha instalado un centro de monitoreo provisional y ha capacitado a su personal en el uso de los nuevos sistemas, asegurando una transición fluida cuando el centro esté completamente operativo. La construcción del nuevo centro de monitoreo es un paso decisivo hacia la modernización de la infraestructura vial y el transporte en El Salvador. Con la tecnología de punta que se está instalando, se espera una reducción significativa en los accidentes de tránsito y en las infracciones, contribuyendo así a la seguridad de todos los salvadoreños. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los invitamos a estar pendientes de nuevas producciones de Grow Media El Salvador, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Hasta pronto y que Dios los bendiga.